Esto dijo Ignacio Puceto, los Pumas a pesar de ser una de las instituciones con mayor historia dentro del fútbol mexicano, la suerte no ha estado de su lado, por hecho en conferencia de prensa, Ignacio Puceto, delantero de los universitarios, confesó que el equipo tiene una presión grande debido a la falta de títulos que han atravesado, la presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes de México y que el objetivo de Pumas es salir campeón, eso es lo que pensamos tanto nosotros como el propio profe Lema, sabemos que el partido que viene será importante y que la seguidilla de juegos va a representar nuestro futuro, estamos trabajando muy bien para darle la vuelta a nuestra situación en el torneo, destacó. Pumas en la apertura 2024 comenzó con el pie derecho donde consiguió colocarse en el tercer lugar de la tabla general antes del parón que se tuvo por la Leagues Cup, sin embargo, en los últimos dos encuentros el cuadro dirigido por Gustavo Lema ha perdido sus juegos para así ubicarse en el noveno puesto con 10 unidades conseguidas luego de 6 fechas, asimismo, Puseto mencionó que hoy en día el estratega Gustavo Lema se mantiene con el respaldo de los jugadores, pues afirmó que el equipo cuenta con la capacidad para poner a la institución en lo más alto tanto en la tabla general como dentro de la Liguecha, el respaldo es el de siempre, nosotros tenemos la misma responsabilidad que él porque salimos a la cancha cuando me tocó llegar al club, sabía que la responsabilidad era grande y tanto el profe como el equipo sabemos que debemos de pelear en los puestos de arriba para así llevar a los pumas a lo más alto posible, finalizó. La jornada 7 de la apertura 2024 tendrá uno de los duelos más atractivos el día viernes, cuando los pumas viajen hasta Aguascalientes para enfrentarse ante los rayos del Necaxa en el Estadio Victoria, recinto donde los del Pedregal no tienen sus mejores números desde hace varios años. Ignacio Puseto mencionó en conferencia de prensa que el juego ante el Necaxa será de suma importancia debido a que no solamente se encuentran tres puntos de por medio, sino que también el sumar unidades fuera de casa, pues los del Pedregal en el apertura 2024 cuentan con un triunfo como visitantes. La verdad me lo han comentado que a Pumas le está costando tener tres puntos de visitantes, este partido será muy importante para nosotros, si queremos lograr nuestro objetivo debemos ir a cualquier cancha y tratar de imponernos y así sacar resultados positivos, ya sea un empate o una victoria, creo que la gran responsabilidad que tenemos es mejorar de visitantes y esta es una gran oportunidad, dijo. Los universitarios cuando se miden ante los rayos en la cancha del Estadio Victoria no cuentan con los mejores resultados, ya que de los 23 partidos que han disputado solamente han ganado en 5 ocasiones, pues la última vez fue en la jornada 14 del Clausura 2021 cuando eran dirigidos por Andrés Lilini, fue que se llevaron el triunfo por marcador 1-0 con un tanto de Juan Pablo Vigón. En cuanto al resto del historial, han igualado en 6 ocasiones, mientras que el Necaxa registra 12 victorias en su casa, además, desde aquella última derrota han logrado hacer del Estadio Victoria una fortaleza al permitir solamente un gol a comparación de los 7 que han anotado, el regalo que promete Puceto. Este jueves los Pumas celebran su aniversario 70 y el último refuerzo de los universitarios para el Apertura 2024 ya tiene claro el regalo que le va a obsequiar a la institución felina. Ignacio Puceto quiere coronar los festejos con una copa al final de la temporada. La presión es grande, sabemos que representamos a una de las instituciones más grandes del país y el objetivo es salir campeón. Es algo muy importante representar a Pumas, hay que tratar de hacer lo mejor posible para dejarlo en lo más alto, señaló. El delantero argentino debutó con el equipo en la Leagues Cup en donde disputó 234 minutos en los 4 partidos de los felinos. Además, en el torneo local ya marcó su primer gol en apenas dos encuentros donde ha ingresado desde el banquillo en los minutos finales, pero ahora está listo para ser titular. Me costó un poco la altura, tratar de estar en ritmo, el torneo en Estados Unidos en ese sentido me sacó todo lo que había ganado en los primeros días acá en México, pero me ayudó a adaptarme al grupo, obviamente lo importante es la liga mexicana, también la semana pasada estuve con complicaciones de salud y no pude entrenar al 100, pero este para uno se hizo bien para poder trabajar, seguir adaptándonos y agarrar ritmo, añadió Puceto. Los universitarios cuentan con una ofensiva numerosa, lo que le ha complicado al extremo argentino ganarse un lugar en el once titular de Gustavo Lema, compitiendo con el chino Huerta y Jorge Rubalcaba, además del lesionado Leo Suárez y Michelle Rodríguez. Puceto también se ha desempeñado en el pasado como centro delantero, en donde tiene a Fones Mori, Memote Martínez y Ali Apila, sin embargo, está dispuesto a ganarse la confianza del técnico para ser un protagonista del equipo. Si lo he hablado con Gustavo, tenemos una linda competencia con los chicos ahí adelante, es una posición la cual venía jugando en Argentina últimamente, que me gusta, pero bueno acá tenemos grandes jugadores en esa posición y si el profe desea que esté en ese lugar lo haré de la mejor manera, concluyo. Cambiando de tema, balance de la primera convocatoria de Aquirre. La selección mexicana comenzó un tercer proceso bajo la dirección del técnico Javier Aquirre, con el objetivo de lavar la imagen del combinado nacional tras la debacle que se ha prolongado desde Qatar 2022 hasta la Copa América 2024, así como realizar un papel decoroso en la Copa del Mundo 2026, que se llevará a cabo parcialmente en su territorio, así como en Estados Unidos y Canadá. Para comenzar esta nueva fase, la selección mexicana disputó un par de partidos amistosos ante las elecciones de Nueva Zelanda y Canadá, rivales que se contraponen a la oportunidad desperdiciada durante la Copa América para medirse ante combinados de mayor renombre y también levantaron molestias en la afición que radica en Estados Unidos, dando como resultado paupérrimas entradas. Javier Aquirre representó su primera convocatoria del 2024 con 26 jugadores, aunque se alejó poco de la mayoría utilizada por el exseleccionador mexicano Jaime Lozano durante la Copa América 2024, que significó la última de su etapa al frente del equipo, con 14 coincidencias. En la portería, Luis Malagón apareció como nombre estelar luego de su ausencia por lesión en la justa de Conmebol, mientras que Raúl Rangel fue el común denominador con Jaime Lozano y la sorpresa fue el juvenil Alex Padilla, quien pasó de la cuarta división de España al primer equipo del Athletic Club en apenas cuatro meses. La lista de defensas elegidos por Javier Aquirre contó con puntos en común gracias a Israel Reyes, César Montes y Johan Vásquez, así como los regresos de Julián Araujo, Jesús Gallardo, Víctor Guzmán y Jesús Angulo, así como la novedad de Alan Mosso, ausente con el combinado mayor desde 2019. En el centro del campo Javier Aquirre repitió llamado a Carlos Rodríguez, Luis Romo, Orbelín Pineta, Luis Chávez, mientras que Eric Lira, Sebastián Córdoba y la novedad Fidel Ambrís complementaron el tercio de la cancha. La delantera fue una de la zona del campo en la que no hubo sorpresa alguna, con Marcelo Flores, Roberto Alvarado, César Huerta, Guillermo Martínez, Santiago Jiménez y Julián Quiñones. Como ausencias notables respecto al ocaso de Jaime Lozano y el alba de Javier Aquirre son Jorge Sánchez, Exxon Álvarez, Alexis Vega y Uriel Antuna. Javier Aquirre utilizó el esquema 4-2-3-1 para enfrentarse tanto a Nueva Zelanda como a Canadá, con resultados diametralmente opuestos. Ante el rival oceánico, la selección mexicana dominó la cancha con una amplitud provista por los laterales Reyes y Gallardo en línea de mediocampistas y los pivotes Romo y Chávez alternando labores hacia ambos costados de la cancha. En el tercio ofensivo, Pineda se tornó en enganche con tendencia a segundo delantero. Los extremos Quiñones y Alvarado cerraron posición hacia el centro del área para acercarse a la zona en la que causan mayores estragos y Jiménez a la casa de espacios para rematar. Sin mayor novedad para enfrentar a Canadá, la selección mexicana utilizó una estructura y mecánicas similares. Sin embargo, la presión del rival y flujo de la pelota en corto se tornó en una incómoda sorpresa, por lo que los laterales Araujo y Angulo, instruidos por no adelantar líneas, se vieron superados en velocidad, a la vez que la doble contención de Romo y Lira fueron clave para evitar progresiones. Gracias al apoyo coordinado como otro saquero hacia el frente, el combinado mexicano padeció una sequía de balones por amplios lapsos, gracias al trabajo canadiense en recuperación, por lo que apenas realizaron tres intentos a puerta, todos a partir de concesiones de Canadá producto del desgaste físico.